Ya llegamos, eh, arriba, bueno, bueno, lo que iba a decir, voy tirada cortita, por la noche, pero bueno, intensa porque por la, ir por las urbaniaciones, para no meterme en montaña, que es muy peligroso por la noche, ahora son, son las 12 y 20, vale, de la noche, meterse en montaña, con la familia dormindo, que tampoco, ni te va a llamar ni nada, es peligroso, te puedo quedar hasta el día siguiente, donde te quedes tirado, así que, a ver para donde tiramos, voy a tirar por aquí, pues nada, salida cortita, pero intensa en cuanto, que tendré unos cuantos repechones, pero bueno, no sé, 10, 12 kilómetros, si me animo un poco más, pero estoy desanimado, sé que, no tenía muchas ganas de salir, pero hay que salir, porque como pierdas nivel, luego volver a ponerte un poco al día, a un nivel un poquito medio, medio digamos, ni alto siquiera, pues tienes que compensar otra vez con más entreno, y te tiras varios entrenos que realmente son de adaptación, entonces prefiero, sobre todo eso, no dejar descansar, digamos, cuando tienes un cierto nivel, y darle caña, porque luego lo pierdes, y luego volver a cogerlo, pues necesitas eso, bastante ese entreno, vale, así que hoy eso, desnivel, y ya está, poquita tirada, bueno, al final he cogido carretera, luego ya cuando vuelva sí que pasaré por la urbanización, pero, saldrá menos desnivel, un poco más de kilómetros, vale, y ya está, poquita tirada, y ya está, poquita tirada, y ya está, poquita tirada, para que me quita la luz, las urbanizaciones y, y ahora, bueno, esto es el pueblo, están menospreciados, porque hay buenas cuestas donde correr, y son más fáciles, bueno, tienes buen agarre, buena tracción, y hay cuestas, joder, sí que sí hay cuestas, para subir, y entrenar. Pues eso, que está aburrido, digo, voy a visitar a mi amiga la cuesta, que es esta, esta, aquí es muy cortita, es intensa, pero cortita, pero luego sigue, y sigue, y sigue, ¿sabes?, bastante trozo, y está muy bien para entrenar fondo de pulmones, porque te tienes que nivelar muy bien, porque yo digo, es bastante larga, bueno, bueno, llevo 56 minutos, 17, 18 segundos, 9,95, 10 kilómetros, vale, bueno, he dado la vuelta a todo el pueblo, y vuelvo a entrar otra vez, a la cuesta, otra vez mi amiga la cuesta, otra vez, pero esta vez no la vi subir, entera, solo un trocito, un trozo más durillo, pero más corto, y ya me doy la vuelta para casa, porque ya me voy a acostar a las dos, y me tengo que levantar a las 6 y media, 4 horitas y media voy a dormir, que bien, pero bueno, no me pasa eso todos los días, eh, duermo más, eh, hoy es un poco de extracción, venga, para arriba, bueno, ya está, a 8 o más 7 vamos subiendo, ah, listos, ya no se llevan más, nos vamos para abajo, venga, para casita, bueno, aprovecho, para saludar, atención, a toda la gente del PANMA, a toda la gente que pertenece o ha votado al PANMA, partido animalista, que estas pasadas elecciones, han subido un 27% los votos, pese a que ha habido un porcentaje de, digamos, de más gente que no ha ido a votar, de abstención, ¿vale? así que era un saludo para ellos, adelante amigos, bueno, ya, nos queda nada, 600 o 700 metros de carretera, así, un poco solitaria, y nos metemos en la urbanización, y ya, subidas, un par de kilómetros, y un kilómetro y medio, y en casita, seguimos, bueno, más cuestas, pero bueno, esta es la penúltima fuerte, hacemos esta, bajada, otra, un poquito más corta que esta, pero un pelín más empinada, y poco más, luego ya, 800 metros por ahí, un poco medio llaneando, y estamos en casa, bueno, por curiosidad, os diré que, esta tarde además he hecho taekwondo, o sea que, tampoco vengo fresco fresco, que he metido mi horita, de taekwondo esta tarde, y ahora entreno, toca, pues te lo haces, te lo comes, con patatas, si quieres luego tener algo de nivel, o te lo comes, o no hay nivel, no hay más, venga, bueno, bueno, el frontal ha apagado, bueno, a ver si busco un sitio de luz, aquí, vale, pues venga, yo creo que ya se ve, vale, venga, repasamos, que grave ese, espera, espera, 1 hora 40, 17 kilómetros, 600 metros, media, si sale quieto, 10,5, 10,6, 10,5 por hora, vale, 10,5 por hora, a 5,40 minutos al kilómetro, desnivel, muy poquita cosa, la verdad es que, tú te subes, te hartas de subir cuestas, y luego dices, y solo hay esto, solo hay esto, 408 positivos, 413 negativos, vale, y son la 1 y 57, como podéis ver, o sea, entre que me como las 3 naranjas, y me ducho, con por mucho que corren, las 2 y cuarto, vale, pues venga, hasta otra, y como digo, al final, en la letra, a esas negras, seguimos disfrutando, sufriendo, no sé, venga, hasta luego, ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡ trabalhan en Institute2W ¡Gracias!